Rafa Rosario y un grupo de abogados se querellaron ante la Procuraduría General por supuesto abuso de confianza en contra de la Cooperativa Nacional de Herrera que dirige Jorge Eligio Méndez. El merenguero manifestó que durante años confió en la entidad para manejar ahorros por 10 millones de pesos. Bueno, uno confía en instituciones como esta y uno tiene amigos ahí que le dicen que sí, que son serias y esos amigos pues uno confía en ellos y va y invierte y mira lo que pasa. Esta cooperativa como ustedes saben ya por algunos de los medios de comunicación está siendo investigada, intervenida por el IDECO. Nosotros quisimos ya de manera formal interponer una querella. Los querellantes expresaron que confían en que las autoridades abran lo más pronto posible una investigación sobre la aparente falta de liquidez de la cooperativa. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional volvió a aplazar este miércoles el juicio de fondo contra el expresidente de la DNCD, el vicealmirante Félix Albuquerque Comprés, acusado de la muerte a tiros del comunicador Manuel Duncan. El aplazamiento se debió a que el representante legal del acusado, José Rafael Arisa, no se reportó a la audiencia porque está afectado de COVID. Ellos tienen otros abogados dentro de su banca que podían tomar el mando, pero dijeron que no estaban preparados. Esperamos que prosiga el proceso y en las próximas audiencias porque el mismo ocurrió. La audiencia que ya se había aplazado el pasado 20 de junio fue reprogramada para el próximo 6 de julio. Una mujer se encuentra grave luego de ser atacada a cuchilladas por parte de su expareja. Parece que en la comunidad Los Cacaos, el Bajo Yuna, en la provincia de Duarte, el agresor se suicidó. Joani Paulino nos tiene los detalles en directo desde San Francisco de Macorís. Buenas tardes, Joani. Muchísimas gracias, buenas tardes. Efectivamente, en la unidad de cuidados intensivos se encuentra ingresada en estado delicado la joven Yulimel Acevedo, quien recibió una estocada a manos de su pareja. Tras las heridas propinadas, el agresor identificado como Junior Castro, de 30 años de edad, abandonó a su expareja en una finca, siendo esta encontrada por familiares y llevada hasta un centro de salud para recibir atenciones. Él la llevó para atrás de la casita, que hay unos cacaos, y ahí él le dio todos los macetazos que le dio, entonces llamó a la familia, le goció, que ahora se iba a quitar la vida. Entonces ahí fue que la hermana de él, cogió para allá corriendo y la encontró en el suelo, toda revolcada y todo, vuestros, etcétera, como él la dejó, porque pensó, y se fue a ahorcarse, porque pensaba que la había dejado por muerta. Familiares afirman que desconocen los motivos que provocaron el hecho en que su pariente recibió múltiples estocadas. A su vez, lamentaron lo ocurrido. Varias ocasiones fueron a Matancita, a mi casa, cuando ella estaba embarazada, a que le buscara cualquier trabajo, porque estaban pasando por una situación difícil. El agresor, sin embargo, fue hallado ahorcado a orillas del río Yuna, tras la comisión del hecho. Sus restos son velados en la residencia ubicada en la misma comunidad. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Leanny, gracias. Cambiamos de tema. Con quema de neumáticos, vendedores ambulantes de Puerto Plata protestaron en demanda de ser incluidos en el nuevo mercado de esa ciudad que será inaugurado este sábado por el presidente Abinader. Los comerciantes denunciaron que fueron dejados fuera de los módulos y que se quedarán a la interferie. El conductor de un camión y su ayudante murieron la mañana de este miércoles en un accidente de tránsito en el kilómetro 74 de la autopista Duarte. Según el corresponsal Johnny Alcántara, el chofer fue identificado como Brian José Mercedes Peguero. La otra víctima no ha sido identificada. Los jóvenes chocaron con una patana que se encontraba dañada en la vía y cuyo conductor huyó del lugar. Debido a una vaguada, se espera que para esta tarde y primera hora de la noche aguaceros en gran parte del Cibao y la línea noroeste estén presentes. Además, en el Gran Santo Domingo también se esperan algunas lluvias. El juego emitió alerta amarilla para Santiago, La Vega, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez. En tu mundo, Biden afirma que Putin está más débil tras rebelión de Grupo Wagner. Trasladan a Canadá los restos de sumergible que implosionó con cinco personas a bordo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. Gracias por ver el video.